Dark Void, vacío o oscuro, es la nueva propuesta futurista de aventuras de Capcom, la compañía japonesa responsable de éxitos como Resident Evil. En esta ocasión el videojuego nos sitúa en la piel del piloto de carga William Augusto Gray. Después de haberse estrellado en el Triángulo de las Bermudas, al protagonista del juego se le abrirán las puertas de un universo paralelo. Allí se encontrará con otros supervivientes, con los que tendrá que luchar contra una raza alienígena conocida como los Vigilantes para intentar regresar a la Tierra. Disponible para Xbox 360, Playstation 3 y PC, el juego está a la venta desde el pasado 22 de enero en toda la Unión Europea.